¿Qué pedo Cueva? Yo soy Randy. Vamos a sumar de cuenta de lo que nos ha salido. Nos salió un Primal Kyogre EX, un Trevenant EX y un MegaGardevoir EX. Ahora voy a abrir mis 9 booster packs. Esperando que me salga un EX. Vamos a usar un Right Horn, Speed, Low Tuck, Beed Off, Stardew, March Stump, Bonalby Full Art, un Electric Full Art, un Sceptile Hollow y un Delcati. Aquí nos sale un Bonalby, un Widow, un Zigzagoon, un Shumish, Sphil, Kyogre Spirit Link, Kakuna, que no vale madre, Skate Rope, un Raidon, Reverse Hollow y un Kindra Full Art. Pues hasta ahorita va bien. Ahora seguimos con el Primal Graduant. Aquí hay un Volbit, un Nose Pass, Spinda, Mud Keep, Chincho, March Stump, Electric, Weakness Policy, Spinda, Reverse Hollow y otro Kindra. Nos cayeron estos bueyes. Miren, ahí les da un código. Tenemos el Hipopotas, un Electric, un Fibas, un Skitty, un Treko, un Shrine of Memories, Vibrava, Linnum, Swampert y Primal Groudon. A huevo. Bueno, hasta ahorita va bien. Calle, tú tienes dinero. Yo también. Bueno, aquí está un Zigzagoon, un Treko, un Bullpix, un Rhyhorn, un Bulbit, un Kyogre Spirit Link, un Hakuna, tampoco vale madre, Skate Rope, Horsea, Reverse Hollow y un Whiskash. Aquí tenemos un Electric, Centacool, Rhyhorn, Dynamo, Torchic, Diveball, un Ferry Special Energy, Electric, Electric, SIDRA y un Rhyperior. Aquí vamos a ver a MegaGarregor. Está Torchic, Merrill, Sunskit, Zigzagoon, Trico, Tentacool, Full Art, aunque no hace mucho. Vibrava, Profesor Spivich, Woggo, Special Energy Metal y Wailer DX. Y quedan dos. Tenemos un Volbit, un Spinda, un Mudkip, un Fibas, un Illumise, X-Spin. Spirin Share, Energy Retrieval, Grovel, Shumish y un Tentacool. Aquí está el último, un Primal Draudon. Tenemos Horsea, Skitty, Tangela, Trico, Honech, Tentacool, Bunnelby, Nidorina, Lombre y otro Kingda. Bueno chavos, esto ha sido todo el Opening de la Booster Box del Primal Clash. Vamos a ver de nuevo que nos salió. Nos salió un Wailer DX, Primal Groudon EX, MegaGardevoir EX, Trivenant EX y un Primal Kyogre EX. Bueno Cueva, aquí estamos los otros cuatro reunidos. El Alhambro, Yoshi, Cesar. Buena Booster. Muy buena, otros con un poquito mala suerte, pero está muy chido el pedo. Y muchas gracias por su preferencia. No olviden suscribirse y darle like. Y denle share por favor. Recuerden próximos unboxings y más códigos. Aquí estén atentos en Twitter, Instagram. Hashtag, quiero mis códigos, 5, se los voy a regalar. Yo, denle, compartan el video. Gracias, gracias.